Hoy traemos una novedad y es la caja de suscripción de productos Quilter. A un ratito os cuento un poco más. Bienvenidos todos a mi canal, soy Luz y este es mi cuarto de costura que está un poco desastre porque tenemos una pequeña obra en casa y me meten aquí toda la porquería. Bueno, pues hoy tenemos que abrir la caja de Sew Sampler Box. No sé si alguna la conocéis, es una caja de productos para quilters, es americana y hay que suscribirse, va abajo suscripción. Abajo en la casilla os lo pondré toda la información, los links. El precio creo que estaba ahora a 25 dólares y 15 dólares de envío, creo, si no me equivoco. De todas maneras, yo ahora me he borrado de la suscripción porque durante la pandemia ha bajado un poquito de calidad y entonces voy a esperar a ver si remontar un poco. Como ha habido tantos retrasos con el correo durante la pandemia, pues me están llegando ahora cajas de los meses anteriores. Así que voy a compartir con vosotras la apertura que creo que esta es del mes de mayo. Como veis, está sin cerrar, no la he abierto y nada, si el espacio nos lo permite, porque, bueno, María de la gallina cose cose, ayúdame a ver dónde pongo el huevo porque ya no sé dónde ponerme. Bueno, empezamos. Voy a abrirla. Y me voy a tener que poner las gafas porque yo ya para esto necesito ojos nuevos. Así que, bueno, he abierto la caja y lo primero que sale, voy a bajar un poquito este, a ver si lo veis mejor. Lo primero es una cartulina que aquí lo que nos ponen es el tema del mes y detrás, voy a tapar, nos ponen unos descuentos y donde estoy tapando viene un código de descuento para utilizar en la web. Este es, ah, sobre un charco, un 25% de descuento. Vale, vamos a ver qué hay. A mí me encanta lo de abrir estas de las cajas, me encanta. ¿Qué más hay? Bueno, nos viene este tarjitero. Este tarjitero viene en todas las cajas donde nos explica todos los productos que hay en el interior y su precio real en tienda. Para que tú compares lo que te costaría comprar estos mismos productos sueltos. Entonces, ¿qué tenemos primero? Unos guantes para el acolchado, para acolchar a máquina. Vamos a ver, vamos a abrirnos. ¿Por dónde? Ah, por aquí. Es un material muy bueno. Llevan un holograma. Uy, justamente se me ha quedado este dedo ahí. Dice, toma el control de tu acolchado con estos free motion quilting gloves, con los acolchado libre, los guantes de acolchado libre. Tienen doble cara del granulado este en cada dedo para poder controlar todo lo que tú puedas en casa con esta herramienta y con el mínimo esfuerzo. Bueno, la talla, pues, no pone talla, debe ser talla única. Ah, dice que se puede lavar en agua con agua fría. Y no secadorna ni plancha. Muy chulos. Y su precio en tienda son 8,98 dólares. Se llaman Magic Touch Quilting Gloves. ¿Qué más nos viene? Ah, una bobinita de aurifil, en color blanco. Si lo veis bien. Así. Y este es su precio. Ah, es un blanco brillante. Y es imprescindible para tenerlo en tu costurero. Vale. 220, 220 yardas. Son 4,98 dólares. Esto. ¿Qué más tenemos? Oh. Unas tijeras. Ah. ¿Quién ha dicho que las tijeras no pueden ser bonitas y funcionales? Son de acero. Micros cerradas. Y son para tela. Oh, hilo. Muy chulas. Cortan tela, piel, papel y para todo tipo de costuras. Vale, pero detrás pone que perfecta para cortar capas de tela. Y el precio de las tijeras son 12,98. ¿Qué más? Lo que tanto nos gusta. Ay. Y que siempre tenemos tan poca. ¿Verdad? A ver si os puedo enseñar un poco de cada una. Un color es muy diferente. Es lo que es. Un color es. Un color es. Esto es muy bonito. Sí. Un color es. me gusta. Y esta también. Oh, y esta. También. Y esta también es muy moña. Esta. Y esta. Y esta es de Moda Fabrics. Y la he diseñado. Pero bueno, os lo enseño. Si lo veis. Es. Ley. 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 Ley a Boutique. Y la colección Bloomington. Muy bonita la colección. Y ahora, ¿qué nos propone Siu Sampler para hacer con estas cenas? Ah, bueno, espera. El precio de las cenas. ¿Dónde está? Aquí. Es un layer cake con 20 cuadrados. Y su precio son 19,98. Y Siu Sampler lo que nos propone hacer con, con estas telas es este proyecto. Esto. Es muy bonito. Entonces aquí pues nos vienen todas las instrucciones, todo. Y detrás nos dice de lo que viene dentro de la caja, lo que podemos usar. Normalmente cuando ponen algún hilo, alguna bobina de hilo, es para usar con el proyecto que viene dentro de la caja. Y entonces aquí nos dice que lo único que necesitaríamos, ellos nos dan esto. Entonces para hacer este proyecto, lo que necesitaríamos es esto de aquí. Que serían la tela de fondo y los bordes. O sea, los bordes interiores, los bordes exteriores y el bies. ¿Vale? Y este sería el resultado final. Muy bonito. Vale. El precio del patrón son 9,98. ¿Qué más viene la caja? Pues viene un boom en marzo. Creo que cada año empieza el boom de Siu Sampler. Y nada, este año pues nos envían cada mes con la caja, pues la ficha correspondiente al bloque del mes. Con todas las instrucciones y que lo puedas guardar y proseguir. Pues esto es la caja creo que del mes de mayo, que ha llegado hoy. Hoy que es 19 de agosto. Pero bueno, pues no ha tardado mucho, porque aún estoy esperando algunas cosas del mes de abril. No de ellos, sino de otra caja de suscripción. Y nada, si os gusta, pues os dejo abajo toda la información. Tienen lista de espera ahora para aceptar nuevos suscriptores. Pero de todas maneras, pues acercaros, informaros por la web y todo esto. Espero que os haya gustado. Y no te olvides de suscribirte abajo y de darle a la campanita. Venga, un besito. Gracias.